¡Una vez más! ¡De México para el mundo! ¡Los Root Boys! A veces siento que no puedo, cuando las fuerzas se me acaban, me voy rindiendo. ¡Yo sigo en pie! Toda la gente me mira, me juzga, me critica, diciendo que no puedo y lo que debo hacer yo no me rendiré. ¡Yo sigo en pie! ¡Giro! 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 No tengo duda de la intención, de haber lanzado esa bala. De terminarlo todo, de destruirlo todo. ¡Giro! Todo te ha salido mal. Nadie creyó en tu actuación. Atacaste por la espalda. Cuando te busco la cara, agachas la mirada. ¡Yo sigo en pie! ¡Giro! Cuando te busco la cara, agachas la mirada Cuando te busco la cara, agachas la mirada ¡Yo sigo en pie! ¡Es cara a la calle! ¡Hey! ¡Gracias!